Vámonos ahora hasta el complejo del Capitolio en Washington para hablar con un legislador, pero él es legislador estatal de Texas, representa al distrito 103 de la Asamblea Estatal, es Rafael Anchía. Legislador, gracias por acompañarnos. Ustedes están en Washington, no están, en su estado, y están aquí para evitar que haya quórum e impedir que avancen medidas que restringen el voto. ¿Cómo van las reuniones en Washington y qué expectativas tienen de que esto tenga éxito? Bueno, las reuniones van muy bien aquí en Washington. Hemos estado con varios senadores que son claves para pasar legislación federal para proteger el voto en el estado de Texas. Nosotros como legisladores estamos intentando proteger no solamente para demócratas y republicanos y hispanos, pero para todos texanos, nuestro derecho del voto. Los republicanos desafortunadamente han promovido leyes para promover la gran mentira del Donald Trump, que él supuestamente perdió la elección, que la elección fue robada de él, y eso causó no solamente el ataque sobre el Capitolio que está detrás de mí, pero también propuestas de ley en varios estados controlados por republicanos en todo el país para reducir el acceso al voto. Para darles un ejemplo, en Texas se puede ir en coche, si eres una persona y llevas niños, por ejemplo, detrás, y votar desde su coche. Republicanos quieren eliminar eso. Quieren también poner a personas partidistas para vigilar el voto de personas ancianas, por ejemplo. Si ellos piden ayuda en las urnas, en las máquinas de votaciones, quieren tener partidistas vigilando cómo su abuela, su madre, su hija va a votar. Y eso pensamos que no es correcto, tienen que haber límites y tenemos que proteger la Constitución, no solamente de Estados Unidos, pero la tejana y el derecho del voto, que es clave. Mis padres salieron de sus países como inmigrantes, vinieron aquí a Estados Unidos, no solamente por una economía, pero sino por los principios más altos de democracia en el mundo que tenemos aquí en Estados Unidos. Mi madre es de México, salió del país que tenía solamente un partido por 70 años. Mi padre salió de una dictadura absoluta en España después de la posguerra. Así es que cuando quieren reducir el acceso al derecho del voto para hispanos, nuestra familia lo toma muy en serio. Y cuando republicanos intentaron, sin consultarnos a nosotros como demócratas, negaron los deseos de la gente que hizo testigo en contra la propuesta de ley, nosotros nos teníamos que poner las botas bien puestas, no nos podíamos rajar y tuvimos que salir del Capitolio y venir a Washington a promover la democracia. 58 de ustedes salieron del Estado, entonces así no hay quórum, no tienen las dos terceras partes necesarias para pasar la medida, pero el gobernador Abos dijo que va a seguir convocando a sesiones especiales cada 30 días. Sus colegas republicanos votaron para ordenar detenerlos a ustedes, y Abos dice que no solo los van a detener, sino que cuando lleguen a Texas los van a llevar al Capitolio y van a cerrar las puertas y no los van a poder dejar salir. ¿Tiene la autoridad el gobernador, tiene la autoridad los republicanos para hacer eso? No, el gobernador no tiene esa autoridad, solamente el vocero de la Cámara de Diputados lo puede hacer, aún no lo ha hecho, estamos fuera de la jurisdicción del Estado de Texas aquí en Washington, trabajando, promoviendo nuestra causa con los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, y no estamos haciendo nada ilegal más de intentar respaldar la democracia de este país. Los republicanos lo que quieren hacer es reducir el acceso del voto, sobre todo que nosotros los latinos estamos votando más y más y más, sobre todo durante la última elección, y nos quieren quitar herramientas para poder votar. Eso lo que vemos es claro. Y el gobernador Abos está haciendo varias cosas que no debe hacer, ha completamente vetado los fondos para la rama legislativa, nos ha quitado todo el dinero para pagar a nuestros trabajadores, nuestro equipo, y también ahora está intentando hasta crear una, o construir una muralla, invitó a Donald Trump al Estado de Texas para decir que él iba a crear una muralla en la frontera de Texas que todavía no se ha acabado, eso tampoco tiene la autoridad para hacer, pero él se quiere convertir en un rey, un dictador, y no está intentando respaldarnos a nuestra comunidad como hispanos en el Estado de Texas para proteger nuestro derecho al voto. El líder McConnell del Senado dijo que ustedes vinieron fue a tomarse selfies, ¿va a pasar esta convocatoria a la sesión especial a la primera semana de agosto? ¿Qué va a pasar después? Nosotros estamos pidiendo al Senado, incluso al líder McConnell, no a través de selfies, pero a través de reuniones directas con ellos, pidiéndoles que pasen ley federal, que ha existido por muchas décadas, para proteger el voto en el Estado de Texas. Lapsó hace unos pocos años y se había tratado esta ley de manera bipartidista por décadas. La última vez que fue aprobada o renovada fue por el presidente George W. Bush, con 98 votos en el Senado. Desafortunadamente esto se ha convertido en algo político y estamos pidiendo a tanto como republicanos como demócratas para renovar esta ley muy importante porque protege a votantes hispanos en el Estado de Texas. Es clave. Si vamos a salir para adelante como una comunidad, necesitamos tres cosas. Nuestra fe, la educación y nuestro derecho del voto. Si nos quitas una de estas herramientas, estamos hundidos como comunidad en Estados Unidos. Así que estamos rogando, no a través de selfies, pero si no directamente a senadores, por favor, ayúdenos. Y solamente podemos estar aquí hasta el final de agosto. No tenemos fondos para quedarnos más. Vamos a matar esta ley durante la sesión extraordinaria. Y si el gobernador no regresa, vamos a tener que llegar a Texas. Bueno, ahí tienen ustedes. Les tocó la época del verano aquí en Washington. Seguiremos esta conversación, el legislador Rafael Anchía, porque está claro que las elecciones de 2020 mostraron un incremento marcado del voto latino. La expectativa es cómo se mantiene para 2022 y 2024. Es Rafael Anchía, el legislador estatal demócrata por Texas. Nos acompaña desde Washington.